m es una de las tapadas en ducati no hay nadie tapado la etiqueta de tapado yo creo que en ducati no hay nadie así que sea mar que el que pero yo creo que es un tapado es marc se espera todo eso de marc vale a por cierto antes me he olvidado decir más igual y después vale de una cosa que he hecho para sí pero ya la dimos al final vale me he olvidado tiene aquí en el texto pero volvido vale pero podría ser una que lo han dicho ellos no es que lo diga yo los datos de los test no han dicho ellos que ellos se verán de están encantar porque el test no han ido a hacer lo que han hecho los demás ok así que ktm es una de las marcas que más se está apostando más está invirtiendo más trabajando y este año ha sido un hueso con aprilia porque esa condición de ser la marca que le dé que corte el gap con ducati de momento la tiene que luchar con april así que veremos qué pasa con con ktm y con brad binder que siento decir la brad binder que este año tiene que hacer algo ya no puede esperar más brad binder va a vender lleva ya cuatro o cinco años o cinco años se vaya no en el 20 20 21 22 22 es el quinto año de brad binder en moto gp y con ktm oficialísimo todo sea todo lo vestido todo vestido a pedro todo tenéis todo el dinero tenéis todo ya este año hay que exigir resultados al líder de ktm que es brad binder que yo siempre creo que los puede conseguir pero también depende de la moto obviamente pero este año yo creo que que ya no hay más ha hecho dos motores ktm es que es que lo que está haciendo ktm si ktm tú coges lo que hace honda o yamaha no y lo equiparse a ktm coño la proporción ktm o sea tiene que sacar mucho más de lo que saca de acuerdo pero este año es otra oportunidad que tienen a ver si consiguen dar otro pasito más con respecto a ducati que con lo que hemos dicho antes está bastante difícil futuro ktm también está en cuenta ahora veremos por qué ok digo ya porque la información que va cambiando sobre el juego la silla porque mucha gente dice no es que decía es una cosa un día de todo 10 y es otra cosa no no yo no digo algo que va a pasar digo que está pasando cuando digo que me quiere meter dos motos más digo eso pero hoy va a llevar información de que ktm no va a estar con dos motos más no va a estar con dos motos más en el 25 no basta con dos motos más y si mar márquez sube se va del gris y ni ibarra ktm tienen que sacar a miller o a gusto oa quien sea para que aterrice ahí marc márquez en ktm hay la silla caliente ahora mismo de la llegada posible llegada de marc márquez de gris y ni porque no habrá dos motos como se decía y todo el rollo este puede es la información que me ha llegado hoy que veremos a ver cómo se confirma los próximos días pero eso está ahí de acuerdo y para para sillas calientes jack miller jack miller mola porque es uno de los animadores del mundial es un tío que siempre acaba cerrando a bocas siempre directo actuaciones muy contrarias pero es un tío que cuesta sacártelo de encima de bueno pero es que el tío va lo hace bien a veces en chiste el año pasado a final de temporada y la primero se cayó estaba para ganar la última carrera del mundial el año pasado o sea que a ver miller que es una de las piezas clave de ktm a la hora de pronunciar la moto después de venir de ducati y eso lo tienen en cuenta en ktm y si está haciéndolo bien pues va a ser difícil despenderse de él además nicolas daño que es su manager vale así que egresiris era ktm en 25 ya verás ojalá bueno ojalá es que no lo sé pero eso ya lo he dicho también pero hoy me ha llevado esa información y la quería compartir con vosotros datos mejores que mar márquez en serio hay titulares por ahí no voy a poner aquí en el canal datos mejores que mar márquez los números de pedro acuestas son mejores que los de mar márquez costaría ese debate son muy buenos números lo ponen como primero primer piloto que tenía mucha gente pedro acosta ha hecho una gran temporada otra de las atracciones del año pedro acosta dónde estará el techo de pedro acosta esta es la pregunta el techo pedro acosta donde estará pedro acosta pilotaje suave por el sitio rápido muy a lo vagnaya más para que nos entendamos pilotaje motos para actual totalmente nada que ver con lo de marc nada que ver más suelto con la moto la lleva por el sitio brutal la adaptación que ha tenido pedro acosta muy rápido muy rápido en la hora de no sólo de llevar la moto sino de cambiar neumáticos de atarse a todas las situaciones de pista atracción del año yo siempre más cauto con pedro todo el previo que hemos hecho hasta ahora no lo he nombrado pero la gente está diciendo que tiene mejores números que marca bueno bueno los números amar lo dicen porque marc llegó 125 al mundial más tarde antes que el hogar es que las cosas son diferentes pero estuvo en la junior en la rookies esto es como mundial vale o sea que estuvo tres años pero también previos por ahí corriendo cambiados con la misma con la misma moto exactamente la misma moto con la que ganó el mundial o sea que marco estuvo con la ktm aquella dos años tres años siendo 125 antes era diferente y yo creo que los que cogen la los datos no cuando es el mundial bueno ahora ya está mundial un año pero es que ya las cuatro tío en el premundial que lo mismo es lo mismo sabes así que datos parecidos a los demás pero el techo de pedro el techo de pedro a ver cómo va cómo va hasta dónde va a crecer en ese aspecto y sobre todo una gestión también de ktm sabéis que ktm pues ahora es una fantasía la relación con pedro teóricamente debe ser uno de los temas del año su renovación o sus mejora de condiciones además de esa manera de entender el moto gp que ha tenido y de escalar aquí y bueno hay gente que espera más de pedro que de marc yo no sé vosotros que esperáis pero son palabras mayores decir que esperamos más mejores resultados de pedro que de marc son palabras mayores pero eso está ahí y pedro lo que está haciendo muy bien muy bien es saber vivir al margen de todo esto el foco también está en mar márquez obviamente y eso lo está ayudando a pedro porque el foco está en mar el vídeo de hoy nos está hablando del arquitecto y de mar márquez pero en cuatro días si esto sigue así el foco va a estar en pedro a costa esperanza para adorna esperanza esperanza para el motocicismo español esperanza para murcia y de se espera de todo gran año también gran aliciente el de pedro que nos espera para ver cuál es su techo en esta categoría en en una marca en la que han modificado cosas para que bueno para que la marca crezca y para que él también está arriba o sea ahora mismo la vestimenta de pedro que no se engañe que no se engañe va a tener lo que haga falta como binder para estar arriba o sea que oficial no oficialísimo pedro a costa en ktm yo siempre hablo de ktm es la tirada gas gas es una katie me vale yo siempre hablo de ktm y ya está más red bull y tal más bonita que la que la otra que es más roja naranja me gusta más está así que otras atracciones después de una gran pretemporada de pedro es esta es el pedro costa y esa irrupción que el otro día estaba aquí es almerón y bueno tampoco se mojó mucho porque en este aspecto no que va a hacer no pero lo que se espera lo que la gente cercana a pedro espera es que a mitad de temporada empiece ya a tocar los cojones a la gente vale poco eso vale se dan media temporada para adaptarse a moto gp a las situaciones o circuitos y a partir de ahí segunda mitad de temporada ya la van a exigir algo podios lo que sea esto es la hoja de ruta del entorno de pedro a costa augusto fernández mala pretemporada muy mala pretemporada pero tiene ganas hay unas declaraciones estos días que quiere seguir luchando pero esta es la realidad ahora mismo pues esta pretemporada no haya ido muy bien y la erupción de pedro a costa todo va sumando todo sumando pero bueno yo no descarto tampoco nada aquí nunca descartamos nada a nadie porque el año pasado digo cuarto en le mans en circuitos que aparece aparece a gusto y eso son números que que vas sumando no son cosas que te van consagrando no es que se puede no o sea la pretemporada ha sido floja sí pero ha habido momentos en los que a gusto ha demostrado que poder estar moto gp falta que ahora lo saque sus momentos y diga vaya apareciendo y diga pues bueno tengo números lo que pasó el año pasado final se quedó porque demostró potencial yo siempre digo que el resultado ismo no te puede llevar a hacer un análisis final de las cosas tienes que saber por es como el otro día lo de dj antonio que dijimos no al canal que estaba atrás en la clasificación porque salía mal porque clasificaba mal pero que los datos decían que tenía potencial para estar con los de arriba y trabajaron eso para sacarlo no vale por resultado ismo todo mundo decíamos nada este se va de moto gp todos todos lo decíamos yo no me fijé esos análisis yo no yo no estuve detenido en esos análisis porque coño dj antonio no analices hasta el 14 lo analizas no pero en gris y lo analizaron y verían potencial para estar arriba de acuerdo entonces esa demostración que hace que pues que a gusto también tenga eso no que esa esperanza de poder acabar de sacar las cosas y estar también arriba de acuerdo mira no es una tapada aprilia porque alex no ha querido y porque aprilia supermoto la moto de batman no que ya han batizado pero quizás sí que es una un tapado maverick viniales de acuerdo yo creo que maverick es un tapado creo porque aquí ktm es tapado con binder maverick es otro tapado ok son los dos tapados principales yo creo porque lo que ha hecho aprilia es una fantasía este año con la moto de acuerdo entonces maverick ha tenido un entrenamiento más de construcción muy parecido a lo de binder muy parecido a vender de construir de construir de construir y hizo una simulación larga de carrera que fue una fantasía ok no fue no fue os lo garantizo no fue a buscar la vuelta rápida no la fue a buscar cuando garantizo o sea no sé qué tiempo hizo no me acuerdo pero podría haber hecho mucho mejor ya os lo digo fue un tapado en la en el tema attack fue un tapado y falta que se con se se confirme en la pole el próximo gran premio de catar pero handicap de maverick como siempre como siempre con aprilia con aprilia lo que están trabajando chasis más flexible lo que ha hecho aprilia para intentar esa moto que se vaya moldando más a los a los circuitos y no a las situaciones de pista a los condiciones en frío en calor las situaciones cambiantes que esa moto tenga siempre un una un agarre continuo vale la moto antigua era muy radical era muy tablón y eso hacía que los automáticos no siempre fuese eficiente esa moto vale maverick tiene un pelotaje bastante exigente a nivel técnico de la moto o sea el setup si la moto puedes hablar vale diría este tío es que no me da no me da tregua o sea el pelotaje de maverick es muy rápido es muy bueno es muy muy radical ese aspecto y el setup lo sufre vale eso es mi opinión entonces ahí ha tenido que hacer aprilia maravillas para construir una moto que asuma los la manera de pilotar de maverick y yo creo que este año parece que con ese chasis más flex menos rígido y con las partes aerodinámicas partes aerodinámicas diferentes a las de alex se quedan cambiado cosas tengo ganas de ver exactamente que han cambiado porque se ha dicho que hay este este si sale es no porque cosas clara bien a la ley no lo va a mirar a maverick cosas de aerodinámica sobre toda la parte trasera vale pero otro que hizo también un espectacular espectacular la el test cuál es yo lo hizo hizo 52 0 con neumático medio bueno brutal lo que hizo la ley es brutal y tío es lo que decíamos antes de construir la moto ahí está ahí está vales 32 no tiene 33 no sean que tiene ahí está construyendo la mejor moto de parrilla casi o de las mejores motos de parrilla y candidato a todo si construye la moto joder al es el único handicap que tiene siempre hemos dicho es un poco el grupo pilotar en grupo no necesita la pista para él es un poco la como cortar o yamaja no un poco la situación esa no así que alegría es la aprilia y ya lees pues bueno yo a veces nos sorprendemos todos pero yo creo que ya debemos dejar de sorprendernos porque está ahí está ahí haciendo con aprilia un trabajo impresionante construyendo medio melón Jaime construyendo medio melón que no cae del cielo no cae del cielo ahí es trabajo vale y ahí está vale así que nada aprilia otro de los salicientes del gran premio y de la pretemporada señores bueno chicos oliveira no sabemos exactamente cómo está porque pruebas hizo pruebas la moto 24 la moto 24 fue nueva para todos estuvo salvador y haciendo pruebas en el shakedown para adaptarla cada piloto para que empezasen de una base cada piloto estuvo muy desaparecido al final subió pero nadie tampoco descarta es que el nivel de moto gp está está altísimo que lo dijo el otro día lo del nivel de moto gp a carlos espeleta carlos espeleta en la entrevista con nico que el nivel de carmelo espeleta carmelo espeleta que el nivel que hay moto gp es el más alto de la historia y es cierto en eso es cierto vale del nivel de pilotaje actualmente es cierto porque oliveira podría ser candidato al título tranquilamente es un pilotazo miguel oliveira vale o sea que a ver qué hace miguel con la 24 mientras también raúl con la 23 está muy contento pero también pasó el año pasado que estaba bien y luego no acabo de llegar habrá que ver también la llegada de raúl hasta gp 23 que le da mucho mejor que la otra la 22 era era radical esa moto en la 22 era era una moto que no giraba casi y contento con la gp 23 de raúl que raúl es que un poco es siempre no que dices coño moto 3 bueno moto 2 joder estamos todos flipamos con raúl luego desapareció en ktm ktm no tiene la moto obviamente y no le fue bien pero quien dice que no era una moto espectacular para él y se va a sentir como moto 2 quien lo descarta bueno chicos a